Bienvenidos a mi canal y a esta colaboración con el grupo de NANI Latinoamericanas, estas son las chicas participantes, dejaré el link en la cajita de información para que pasen a mirar sus propuestas, la idea era hacer una manicura con lo que es alguna inspiración de algo que nos guste y bueno pues a mi me gusta mucho esta chica Marilyn Monroe y me gusta mucho este estilo así vintage, entonces pues esa fue la idea que escogí, vamos a estampar la imagen de Marilyn y en el resto de las uñas voy a realizar alguna estampación con estas imágenes para completar lo que es nuestro diseño y voy a utilizar lo que son solamente como estos franceses que hice y eso sería todo, voy a aplicar una imagen más en las uñitas para que no se nos quede así como desnudas, voy a utilizar estos productos de Boom Pretty que por supuesto les dejo el código de descuento por si gustan adquirirlos en la pantalla y en la cajita de información el link a la página de Boom Pretty por si gustan adquirir algunos de los productos que son muy buenos, ya me los han visto utilizar muchas veces y vamos a aplicar las imágenes de esta forma y este sería nuestro diseño final, espero que les haya gustado, un besote, los quiero mucho, chao Gracias por ver el video.